Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Una vez más estoy aquí acompañándolos en este nuevo videotip que el día de hoy espero que os guste. Comentaros que el videotip del día de hoy va especialmente dedicado a las personas como servidora, como mua que hemos sufrido pues de manchitas en la cara producida ya sea por el daño solar, por tema hormonal, acné, etc. Entonces el día de hoy os quiero hablar de un producto que a mí lo decidí probar ya que vi a muchos youtubers hablando del producto diciendo bueno pues que era un producto maravilloso que eliminaba las manchas, que notabas un cambio que era lo mejor del mercado y me decidí arriesgar y el día de hoy te lo voy a contar todo, qué tal fue mi experiencia me gustó, no me gustó, te lo cuento todo, 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 todo así que quédate y vamos a empezar. Bien mis amores comentaros antes de empezar que yo soy una persona que he tenido manchas, es verdad que yo a diferencia pues de otras personas al ser la piel algo más oscurita tiendo a mancharme menos pero eso no quiere decir que no las tenga. Tengo manchas pero mis manchas que tuve fueron muy 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 pocas por no decir una o dos muy pequeñitas que fueron manchas producidas pues por el paso de los años pero tengo unas manchitas que son como unas pequitas que tengo dos en concreto en la piel que son producidas por el daño solar esas manchas tengo que comentaros que es muy difícil de eliminar con una crema esas manchas se tienen que eliminar con un tratamiento médico que eso es algo que yo me lo haré más adelante, no lo sé si me animo esas manchitas producidas por el daño solar son manchas producidas a lo largo de toda mi vida es decir, de pequeña pues en casa no teníamos esta conciencia de cuidarnos mucho la piel sobre todo de hidratarnosla y de protegerla mis amores antes de seguir yo quiero por favor fijaros yo creé este canal con la conciencia de que me gustaría, o sea todo entorno mío que me conoce sabe que siempre estoy intentando aconsejarle toda aquella amistad, amigos, familia que me conoce sabe que siempre estoy intentando aconsejarle cosas de cuídate, haz esto, haz aquello, o sea porque me duele ver que una piel esté tan dañada y no se la cuide y no tengamos esa conciencia de cuidar muchas veces ya cuando ya tenemos el daño encima es cuando empezamos a gastar en una crema pues con células madre, caviar y no sé qué historias más pero eso ya es, o sea no te va a remediar nada como mucho te puedes suavizar un poco no te va a remediar nada, no vas a volver a tener una piel como te lo anuncian en la tele no, porque eso lo vas a conseguir si lo cuidas con tiempo pero si ya las tienes puedes prevenir a que vaya a más así que da igual en la edad que tú estés ahora mismo, da igual si estás en los 20, en los 30, en los 40, 50, 60 si cuidas tu piel y sobre todo utilizas protector vas a evitar que el daño vaya a más protegiendo tu piel ¿cómo? lo principal, una limpieza buena, hidratación y protección da igual si tú la hidratación la das perfectamente y no pones protector olvídate, olvídate, no hay nada que hacer la protección es muy importante así estés como yo ahora mismo que estoy grabando y tengo la ventana aquí enfrente, da igual, yo tengo protector ahora mismo si no lo tengo, el daño solar ya sea del luz, del ordenador, del exterior de la ventana me está dañando y hay que protegerlo así que creé este canal porque quiero ayudar a concienciar a concienciar a la gente que cuidemos nuestra piel, cuidemos nuestra salud y eso no quiere decir que me dicen Irma, vas a durar mil años o no vas a envejecer o todos vamos a envejecer, todos vamos a envejecer, pero podemos envejecer bien aparto este tema que siempre me desvío por el camino y os quiero hablar de la crema Bella Aurora Bio 10 que es esta de aquí, si no te dejaré la imagen aquí, ya sabéis que siempre os lo dejo ¿vale? esta crema Bella Aurora como os comenté al principio lo decidí probar porque vi a muchos youtubers que decían bueno es que es maravilloso porque a mí me sirve muy bien, que no sé qué hay una cosa muy importante mis amores, cada piel es un mundo lo que me sirve a mí no siempre te va a servir a ti eso tenéis que tenerlo muy muy claro si tú decides probar algo, pruébalo sobre todo con mucha precaución, si tienes alguna duda consulta con tu médico pero que sepas que a lo mejor hay productos que a mí me pueden servir a ti no o a lo mejor el producto que a mí me sirve a ti te va genial así que todo esto es cuestión de cada piel, cada piel es un mundo esta crema la decidí probar y esta crema hay en tres formatos que son para piel seca, para piel sensible y para piel grasa yo el que utilizo es para piel sensible, ya que yo tengo la piel sensible si tú tienes la piel seca no pienses que la crema que porque la probé en su momento ahora no, cuando se podía probar la probé en la perfumería y es verdad que no piensa que al ser seca te va a dar como muy grasosita o algo así no, no, no deja nada de grasa, es muy fluida, se funde muy bien en la piel, es ideal a mí me gusta muchísimo como deja el tacto, es muy agradable, eso sí, tengo que decirlo también tienes que saber que si tú tienes la piel seca tienes que cuidarla mucho, 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 mucho porque es más propensa a las manchitas, a las arruguitas, a las marquitas, líneas de expresión, a la deshidratación, etc. bebé agua siempre, todo el día mis amores y yo el que utilizo es de piel sensible, porque quise eliminar dos pequeñas manchas pero muy muy ligeras que yo tenía en cada extremo de mi mandíbula y no me gustaba como las veía decidí probarlo y lo que pone es pues que previene el envejecimiento cutáneo que ayuda a calmar, a frenar un poquito el tema de las rojeces, irritación, inflamación previene el envejecimiento de tu piel, lo que te recomienda el fabricante es que tienes que tener un periodo mínimo de 10 semanas o 6 para empezar a notar ese cambio, ese cambio en tu piel, yo lo decidí probar a lo largo de casi 5 meses para darle el tiempo adecuado para decir bueno vamos a probarlo a ver que tal, vamos a dar un poco más de tiempo y decidí probarlo durante ese tiempo, otro componente que ayuda muchísimo de esta crema es que te ayuda a regular el tono de la piel, las irregularidades que tú tengas te ayuda a unificarla, eso a mí yo lo noté muchísimo, si es verdad me gusta muchísimo, igual no soy muy propensa a piel irregular, a veces me puede salir alguna rojez pero es por el tema de pues depende que ácido estoy utilizando, que mi piel todavía no está preparada pero bueno ese es un tema aparte. Sus componentes de este serum es hipoalergénico, es decir te protege del daño producido por el frío, el viento, el sol, etc. Cabe decir que los tres, ya sea el de piel sensible, el de piel grasa y el de piel seca, los tres tienen el mismo poder despigmentante, no te va a aclarar la piel, tranquilo mis amores no penséis que voy a acabar con la cara como Casper, no, no te va a aclarar la piel porque esos poderes activos actúan directamente en las manchas, manchas que pueden ser producidas ya sea como lo dije al principio por el embarazo, tema hormonal, tema de acné, del paso de los años, etc. Este serum lo que va a hacer es actuar directamente sobre estas manchitas pues suavizándolas, afinándolas. Comentaros también que hay ciertas pastillas anticonscientivas que también pueden producir manchas, así que hay muchos factores por los que pueden producirse las manchas. Esta crema la puedes utilizar todo el año, no hay una fecha disponible, no solamente por la noche, puedes utilizarlo por la mañana o por la noche, eso pues está muy bien. De las tres lo único que cambia es sus componentes activos ya que está diseñado para cada tipo de piel y sus necesidades. Esta crema pone en sus descripciones que es un tratamiento de choque, es decir un tratamiento intensivo para tus manchas. Yo lo decidí probar, ya os lo dije, llevo cinco meses y algo, menos de seis. Entonces, utilizándolo, este ya es mi último pote que yo utilizo, trae 30 mililitros. A mí, os comento, si tú tienes manchas, muchas manchas producidas por el paso del tiempo, por daño solar, depende mucho qué tiempo tiene esa mancha ahí, porque hay manchas que las puedes eliminar fácilmente con una crema como esta, pero hay manchas que no, que tienes que ir al dermatólogo, no nos engañemos. Yo las manchas que tenía, los puntitos, es producida ya desde niña, porque en esos tiempos pues no había esa conciencia que hay ahora de protegernos la piel, de cuidar a los niños, de adolescente, yo tampoco, la verdad que nunca me cuidé, siempre era de, me iba a la playa, me tumbaba y parecía una gamba vuelta y vuelta y no me importaba. Pues no, ¿por qué? Porque eso con el tiempo te pasa facturas, la piel es como una cebolla, va quitando capas cada año y al ir quitando capas, va saliendo pues la mancha producida por la quemadura solar. Uno a veces piensa y dice, meca, si yo no tenía este lunar aquí, ahora tengo otro lunar aquí y si no es lunares, mis amores, no siempre, ojo, no siempre. Esos son daños de quemadura solar, cosas que esas quemaduras son producidas muchas, muchas veces, al menos en mi caso, desde años, años, años atrás. Bueno, tampoco es que tenga muchos años, a ver si voy a parecer tutankamón, pero bueno, ya me habéis entendido, mis amores. Entonces, yo tengo que ser sincera en deciros, yo no he notado, no he notado el cambio, pero sí que noté que en las manchas que son producidas por el paso de los años, que eran estas dos de aquí, difuminó un poco. La gente habla y dice Bella Aurora, lo máximo, Bella Aurora es una marca que lleva muchos años en el mercado, pero como cada piel es un mundo, yo tengo que hablaros mi experiencia. Para mí, no siento que tenga que invertir más en ella, porque a mí no he notado un cambio y tengo que deciros una cosa, yo llegué a suavizar, pero al punto de casi ni se nota, estas manchas con mis mascarillas que estuve haciendo la semana tres veces y luego lo que hago es mantenerlas con mi mascarilla casera de arroz, que si checas mis vídeos vas a ver una que te pone mascarilla de piel de porcelana. Probad esa mascarilla para intentar suavizar las manchas y veréis que cambio, mis amores. Yo noté que con esas mascarillas hice más cambio que con el serum de por sí. También es verdad que la mascarilla ayudó muchísimo y también ayuda muchísimo el retinol. Yo utilizo unas cremas con retinol o retinol puro. Entonces esto ya es un tema aparte que sale en otro vídeo, pero esta crema siento que a mí, en mi caso, a mí no me ha servido. Siento que el precio que vale, que ronda los 30 euros, yo por ejemplo la última compra que hice la compré en el corte inglés, porque antes solamente se vendía para piel sensible en farmacias, pero ahora se venden para farmacias en el corte inglés, en perfumerías, en todo. La que compré fue esta de aquí, que fue un pack que me regalaba el contorno de ojos y llegó a costar a 34,90 el serum y el contorno de ojos. El contorno de ojos sí que noto que, bueno, no está mal, no está mal, pero bueno, no hay contorno de ojos que a día de hoy me enamore, la verdad. Os lo voy a leer un poquito porque la verdad que el contorno de ojos no lo investigué mucho más allá y os lo voy a leer un poquito lo que pone el contorno de ojos. La descripción lo que pone es tratamiento multicorrector. Reduce visiblemente las bolsas, ojeras, manchas oscuras, arrugas y líneas de expresión del contorno de los ojos para devolverle firmeza y uniformidad. Sus activos tensores y reafirmantes combaten la flacidez y los párpados caídos, definen la mirada, previenen y atenúan los signos de la edad, fatiga, etc. Comentaros que la crema de ojos sí, siento que sí que hidrata, para que me haya venido de regalo, no está mal, pero a día de hoy no hay una crema que yo diga, wow, que cambio en mi contorno de ojos, no, no lo he encontrado hasta el día de hoy, la verdad, pero sí que ayuda, sí, de regalo, ya que me vino, lo agradezco, siempre hay que aprovechar estas ofertas, pero no es algo que yo de por sí vaya y diga, dame la crema, no, 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 igual pues como os comento, cada piel es un mundo, a lo mejor a otras personas les sirve, a mí, bajo mi experiencia, no me ha servido. Entonces, comentaros, mis amores, hay tipos de manchas, ya lo sabéis, si tienes unas manchitas demasiado continuas, como a veces digo yo, que a veces parece como si te hubieran soltado un poquito de barro en la cara y tienes muchas, sí que te puede ayudar a suavizar, a difuminar un poquito más, a que se vean muy, muy sutiles, eso es verdad que te puede ayudar porque yo lo anoté un poquito, pero yo he notado que me funcionó mejor la mascarilla que utilizo, si tú no quieres gastar dinero en una crema como estas, porque no puedes, pero hay que ser constantes, mis amores, hay que ser muy constantes y si tú decides comprarte esta crema, tienes que ser constante, las cosas no caen del cielo, si tú crees que la vas a utilizar y solamente la utilizas una semana, luego se te olvida, como a veces nos ha pasado yo también, servidor ha sido así, no voy a engañar, no te va a servir de nada, vas a tirar el dinero, no te va a funcionar, así que es muy importante que si decides aventurarte a hacerlo, seas constante, pruébatelo, propóntelo, si lo quieres probar, propóntelo, entre 6 semanas y 10, hay youtubers que dicen, solo tienes que utilizarlo esto, solo tienes que ponerte este serum después de tu limpieza y tu protector solar, yo respeto el trabajo de las personas, yo no soy aquí la Einstein, la gurú de la belleza, pero yo discrepo un poquito con ese tema, porque bueno, yo creo que necesitamos más hidratación, aparte de un serum, por muchos componentes activos que ello traiga, discrepo muchísimo, así que yo, si le podemos añadir algo más y yo creo que mejor, vale, o sea que es muy importante y si no, lo que podemos hacer es, por la mañana, nuestra rutina de siempre, nuestro serum de vitamina C, nuestra crema hidratante, nuestra protección, etcétera, lo que queramos ponerle, y por la noche, pues tu piel no está tan expuesta a la exposición del exterior, entonces sí que podemos ponernos simplemente esto después de la limpieza y ya está, pero por el día, más hidratación, por favor mis amores, eso es muy importante, yo soy una loca de la hidratación, es más, a lo largo del día siempre estoy con envases, este es de la Roche-Posay, y siempre estoy pues hidratando la piel, siempre rociándome hidratación en la piel, ya sea de sentencia asiática, pues ya sea de este tipo de brumas o agua de rosas, porque siento que la piel tiene que estar hidratándose constantemente, si la quieres probar, pruébala, esta ha sido mi experiencia, a mí, yo no voy a volver a comprarlo más, porque siento pues que no está mal, pero siento que pues con mis rutinas que yo suelo hacer y ya he notado un cambio en mi piel, no me hizo falta, así que mi experiencia fue que a mí no me hizo nada, no me hizo nada, hay muchas que dicen que sí, que es una maravilla, a lo mejor a ti te puede servir, pruébalo, a lo mejor a ti sí te funciona, pero a mí no me ha funcionado. Bueno mis amores, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que el vídeo del día de hoy te haya gustado mucho, si ha sido así, regálame un pulgar arriba, que ya sabéis que así me ayudáis, pues a que yo siga realizándonos este tipo de contenidos, si acabas de aterrizar en este canal, acabas de llegar, eres nuevo, bienvenido, muchas gracias por regalarme parte de tu tiempo, por ver este vídeo tip y ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales, mi nombre es Irma, este es tu canal de Sofía y Sofía, nos vemos muy muy prontito, ser buenos y sobre todo ser felices. Bye!